Buen día camaradas de YouTube Hoy te voy a enseñar a cómo jugar en Suspects Pero al modo de chat de proximidad Que lo tenemos aquí a la derecha Espero que lo puedan ver Chismes en la mansión Habilita el chat de voz cuando estés cerca de otros jugadores en el mapa Eso es lo que vamos a hacer hoy Espero que les guste el video Recuerden que en el capítulo anterior Desbloqueamos a Yara en vampiro En modo vampiro La skin legendaria, ya saben Para que vayan a ver ese video si es que quieren Y también pues le conseguimos un corrito de cherry Pero, meh, la verdad no me interesa Me interesa más la skin del vampiro Mira, mira, mira Oh, oh, ese es Betsy, se llama Betsy Oh, y se lo come Esa es la animación del nuevo De la nueva skin legendaria Madre mía Y de hecho los creadores me regalaron unas cuantas gemas Para poder comprar esa skin Después vamos a comprar a Bruce, chicos Para que estén pendientes en los próximos videos Así que sin más que decir Vamos a jugar Vamos al chat de proximidad Me están bajando muchos puntos de IQ, eh Eso no me gusta O sea, yo estaba en nivel intermedio Perdí una partida Solo una partida Y me bajaron como 200 puntos Y what Me regresaron hasta principiante Eso no me gustó nada, chicos Para que se vayan a quejar con los creadores Sobre esto Perfecto, vamos a ello Ok, mira Dice nuevo rol inspector Tienen las herramientas para resolver el misterio Habilidad especial Averiguar ese sujeto Ok, no, esto ya lo leímos en un capítulo anterior Del inspector del nuevo rol Ok, pero ahora vamos a hacer el nuevo modo Chat de proximidad Si estás interesado en saber cómo funciona este rol de inspector Ve al otro video que te voy a dejar aquí arriba a la derecha Que se llama justamente así Nuevo rol inspector Así se llama el video Vayan a verlo Ok, estoy muteado, chicos Pero debo desmutearme Porque es el chat de proximidad Ok Vamos allá Ok, vamos a hacer esta misión ¿Y ahora por qué todos están aquí? Perfecto Ahora hacemos esta misión de acá arriba Rayo, se fueron las luces Phil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, bien Ok Se ve que es un buen hombre Mira, hacemos esta misión ¿Por qué estás aquí, Ali? Oye, ¿no quieres el impostor? No, yo soy el investigador, de hecho Y en 11 segundos Os analizo a todos Bueno, no, analizo a uno El panda de momento es inocente Lo he analizado y Amigo, ya sé quién es Oigan, acabo de ver a Chippy Que mató a Jade En las cámaras ¿Qué? No, no, no Yo te vi a ti Chippy No, miren Si no es él Me sacan a mí luego Si desconfían de mí Se los juro No, a ver Primero sáquenlo a él, entonces Miren Sáquenlo a él Y si no es a él Le sacan a él Mira, yo estaba en cámara Sáquenlo a Dona Saquemos primero a Dona ¿Y yo por qué? No A Dona no es O sea, pero primero Sáquen a Ayana A ver, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Me confundí, pensé Pero yo ya voté por ti Voten por lo demás Me confundí Ah, qué pendejo eres Ah, qué pendejo eres Miren Voten por Yara Porque yo lo miré como Silenciado, perro Eh, no me silencien ¿Qué onda? Ok Eh, miren Yo digo ¡Oigan, es Yara Si no es él Luego me sacan a mí Eso es trampa ¿Seguro? Se los juro No, no Se los juro Oh, demonios ¿Qué hacen? No me pueden silenciar Se los juro Sáquenlo Y si no es él Me sacan a mí Malditos Mató al investigador En frente de mí Y luego se fue Ok Está bien Sí, está Es justo Es justo Mira, mira, mira Oh, empote Empote Ay, ¿y por qué siguen votando por mí? Qué tercos son Uy, uy No, no, no Espera Hijo de la Te salvaste Ahorita te va a cargar la ley No, y qué tercos son ¿Por qué están votando por mí? ¿Yo qué carajos hice? Chipi, Chipi Yo Yo no soy Eres tú Seguramente Es que realmente yo no te vi Realmente yo no te vi, eh Aléjate Oh, Dios Las luces Ok Mira, mira Mejor vamos a hacer misiones Porque si no El impostor nos va a ganar No, no, no Oye, oye, Nick Oye, Nick Ok, digan qué pasó Es Yara Es Yara Es Yara ¿Cómo? Es Yara Ok No, no, no Esperen, creo que es Dona Porque Dona Dona estaba cerca de Ah, no, no, no Eres tú definitivamente No, no, no Y te voy a decir por qué Porque yo simplemente He estado paseándome por ahí Y nadie me ha visto Y yo estuve Coray Eso de que me estás echando la culpa Eres tú definitivamente Ok, creo que no es Yara Digo, no, creo que no es Dona Miren No, piensen Piénsenlo Que lata vas conmigo Y ahora por qué yo Pero por qué yo A ver, a ver niño ¿Por qué dices eso? Eh, con respeto Por eso dije No dije, era otra cosa Ah, pero qué pinches tercos son Que yo no soy ¿Por qué me silencia el Duque? ¿Por qué me silencia el Duque? Yara, Efe, tío Yara, Efe Efe No, perdón Chibi, perdóname Sí, pero muy descarado, tío Muy descarado Bro, o sea Es que de repente Pero, y como has aguantado un turno más, tío Yo no lo entiendo, tío Yo sabía que eras tú, tío Yo nunca me equivoco O sea, es que me matas en la cara O sea, digo Eh, no sé qué No sé cuántos De repente Ah, vale Y me matas Ah, directamente Es que es impresionante Sí Pobre, pobre Chibi, eh Nadie le creyó ¿Quién es tu compañero? Eh, es este Phil ¿El Phil? ¿El Phil quién es, tío? El conejo No, el conejo No, el Es el morado Phil Ah Eh No se peguen, no se peguen Creo que Phil puede ganar A ver, voy a Voy a ver Por dónde va Uy, va por Oli No, Oli Oli Nada, tío Oli, eh Pero, mátalo Mátalo No, ya perdió la puerta Sí Phil ¿Qué es él? Tona, Duque Es él Artando aquí con Duque Si algo me pasa O él le pasa Y ya sabes quién fue Vi como asesinal Este, chicos No sé cómo lo hice Pero, pero sobreviví un turno más Y lo maté en frente de todos, eh Y luego maté a Chip y después Estoy muteado, no me escuchan ellos Phil, hijo Que no has matado a nadie Que te van a ganar por tareas Y de hecho creo que va a perder Creo que va a perder Phil Es lo interesante Que te estoy siguiendo hasta la muerte Oye, oye, Jade A ver, narrar A ver, narrar muy bien Ni siquiera he dicho una sola palabra yo Y ella es la que está Hablando y narrando La partida Muy bien Podría ser youtuber en el futuro Oh, wow Como muy exóticamente Conoces el huevo estrella Chicos, chicos, chicos Yo digo que puede ser NIT Yo digo que puede ser NIT Porque no lo he visto en toda la partida A ver ¿Cómo? Yo he visto a NIT 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 En toda la partida Sí, el panda, el panda no lo he visto, a ver, el panda no lo he visto, a ver, el panda no lo he visto Ay, que lo muteen, el niño tiene mucho eco, mucho El panda no lo he visto, Oli y Pil son los únicos que no han visto, Oli y Pil son los únicos que no he visto en toda la partida Yo no he visto a Pil y a Nietzsche en toda la partida Ok, ¿y eso qué significa? No, Pil sí estaba con nosotros, estaba con, por cierto, ¿con quién yo estaba? Ah, con Duque Yo estaba con Duque todo el tiempo Yo vi a Pil haciendo sus tareas Silenciaron a Betsy Chicos, de preferencia no, a ver, voy a mutearlos un momento Nix, ok No puedo Bueno, chicos, de preferencia no muten Ay, que me muero Si no hay nada malo, ¿sabes? O sea, porque a mí me mutearon y yo estaba hablando bien Pusieron que tenía eco y que estaba haciendo grosero Y no, no estaba haciendo grosero yo, o sea, nunca dije en una sola maldición, ni nada, ni una grosería No, tío, no Bueno, pues, de algún modo Guatio, espero que ganemos, pero es que al final, te lo juro, y como se maten entre ellos al final Uy, a ver, ¿qué pasa? Entonces está poniendo interesante, chicos, se pone interesante Ay, no, se cargaron a otro ¿Quién? Ah, no, es el que expulsamos y es el que expulsamos Yo voté por Pil porque justamente donde estaban las bombas, ahí lo vi en el terminal Es como las cámaras Entonces, ¿seguros Pil? Ahora sí ya lo vieron A ver, ya voté por él, espero que no se equivoquen ¿Es él o el oso panda? Ah, silenciaron a Pil Mira, Duque a Duque Justamente lo hicieron Oso panda anda más raro, ¿no? Ese sí es el que vi muy raro Lo estaban siguiendo y de repente se fueron las... Duque no son Yo sé que Donna y Duque no son Yo creo que es Pil Es Pil Y todos saben por dónde yo ando Vamos Yo creo que es Pil Yo creo que es Pil Tómalas, te agarraron Venga, vamos Eras tú Yo no me pareció Y él Y él ¡Pin! ¡Pin! ¡Hemos supervivido! Niño, no seas gritón Demonios Chicos, pues hemos perdido esta partida Pues ni modo, así pasa A veces uno se confía y mata a un inocente en frente de todos Igualmente no te echan hasta la siguiente votación Como yo lo hice Me salvé Madre mía, mira unas gafas oscuras Para Duque Muy bien, muy bien Me gusta, me gusta Quizá en el próximo video lo... Lo use a este personaje No lo he usado nunca, ¿verdad? Y ya por último Aquí a la derecha te voy a dejar un video Para que vayas a verlo sobre Suspex Te va a servir muchísimo, chico Para que vayas a verlo inmediatamente Y aquí a la izquierda está mi cara Para que te suscribas Dale like No te olvides de eso Y sin más que decir Nos vemos en la siguiente, ¿vale? ¡Bye!